Que onda gente, les traigo un nuevo video para el canal Esta vez les voy a mostrar un poco Como es, aca un dia en Miami Que es donde estoy ahora Asi que bueno, vamos a arrancar aca Buscando un poquito donde estoy Ahora les voy a mostrar lo que tengo adentro y como es el hotel Pero bueno, y despues de eso vamos a ir a la playa Y les voy a mostrar ahi como es un poco Asi que, espero que les guste el video Bueno, primero que nada Esta es la vista que tengo desde aca donde estoy yo Y bueno, ahora les voy a mostrar un poquito por adentro Como el Estoy yo Pero bueno, ven, este es el living El hotel Aquí tenemos una tele de Ricky Allá esta la cocina, pero no les va a gustar porque estoy mi hermano Y bueno, despues venimos aca Tenemos el baño De la luz Asi que bueno, vamos a pasar aca Que es el recuerdo de toda esta hambre Tipo nuevo Y voy a mostrar lo mas importante que les quería mostrar Que son las cositas que me compre Bueno, primero que les voy a mostrar ahi Algunos sencillos calin De verdad Y me voy a comprar este pantalecito Ricky Que está ahí en rojo, me encanta nada Bueno, despues me compre esta camperita Champion Espero que esta bueno Vamos a También tenemos este Que es un busito blanco que me compre a GM Tenemos este Fila Tranqui Y este es el que mas me gusta que me compre la verdad Es un busito NVA Como ven tiene todo ahi NVA Bueno, me compre bastantes cosas mas Pero estos son los bustos que me compre Y ahora otra cosa que les quería mostrar Es este mousepad que me compre La verdad es enorme Me encanta Ahora lo voy a abrir Acá arriba de la cama Para que vean lo grande que es Y se lo muestro Bueno gente El mousepad es este Me salio 20$ Estaba en oferta porque estaba 30$ Y me salio 20$ Estaba en oferta Pero bueno Es de la marca Hyperlex Como ven acá Y la verdad es enorme Como ven acá Lo que esta Acá Es 90cm x 42cm Es bastante mas grande que tenia yo antes Buen vid lo que es mi mano Entran dos manos y un poquito mas La verdad esta muy bueno Es enorme Encima va que mi teclado es chiquitito Hasta acá mas o menos quedara Y me queda un montón de espacio para el mouse Que la verdad Súper cómodo Ya lo tocando lo otro Esta muy bueno Así bueno La verdad eso es todo lo que tengo acá En el hotel Donde estoy Y vamos a pasar a mostrarle un poco la pileta que tengo acá abajo Y después vamos para la playa Así que Nos vemos Bueno gente no les voy a mentir Como verán estaba en la playa Pero ahora estoy acá Es como un centro comercial No les voy a mentir Estaba en la playa Y me agarraron ganas de grabar abajo el agua Pero no tenía No tengo conector ni nada para el agua del celular Así que lo que hice fue caminar como 15 cuadras Estaba en un lugar donde venden estas boludeces Y lo compre Lo compre y me salieron 2 dólares Baratísimo Así que ahora vamos a volver para la playa Y voy a mostrarles un poco de vuelta Y voy a grabar un poco bajo el agua Ahora estamos en la COMMAT Como nadar un rato voy a ir a la arte voy a ir a la arte vamos a ir a la arte ¡Adiós! ¡No la joven! ¿Qué es el hombre? Gracias por ver el video.